A presión de los miembros de la comunidad universitaria reciban un poder de salud. Quiero compartir con ustedes los logros significativos que hemos tenido en estos dos años que llevo en la rectoría de la Universidad y Colegio de la Universidad. En la vicerrectoría administrativa los principales logros son En la división financiera, en el área de contabilidad, hicimos la validación con éxito de informes financieros en normas internacionales y libres, con saldo a enero de 2018, presentando ante la Contabilidad General de la Nación y el Ministerio de Educación Nacional, sin ninguna novedad al respecto. Hicimos la actualización de procedimientos relacionadas con las normas internacionales de contabilidad, la presentación y publicación de informes ante la Contabilidad General de la Nación, el Ministerio de Educación Nacional, la Contabilidad General de la República, la DIAN y la Secretaría de Hacienda Distrital. Y realizamos mejoras a las interfaces de información a estados financieros. En el área de tesorería, hicimos la creación y adicción de seis procesos y pagos en línea. El certificado de ingresos y pretensiones, certificado electoral, devoluciones a bonos y o novedades, renovación de créditos y CETEX y derechos académicos en línea. La actualización y mejora del procedimiento de recaudo de exámenes de laboratorio, para pagos en línea, las certificaciones de delegados, mediante el aplicativo CETIP, que es la certificación electrónica de tiempos laborales. Esta también para realizar el clima. Y se constituyó un encargo fiduciario por 31.500 millones, el cual fue aprobado por el Consejo Superior Universitario. Estos recursos son los que tenemos garantizados para la adquisición de nuestra nueva planificación. En el área de proyectos, la actualización y mejora de los reportes de saldos de tesorería, para una mayor competición, el diseño e implementación del modelo de distribución de costos y plan de trabajo de los docentes, y la actualización y mejora del modelo de estudio de costeo para nuevos clientes académicos. En el área de tesorería, también logramos la negociación de la pasarela de mercado, el módulo de pagos en servicios públicos, los pagos electrónicos a cuentas, la migración al portal empresarial, los extractos bancarios digitales, el cupón de código de barras para personalización y renovación de la imagen institucional, la consultoría de seguridad para prevención de fraude con tarjeta de crédito y el botón multimoneda para pagos en línea desde cualquier privado. En la división de medio universitario, los beneficios que tienen nuestros estudiantes, apoyo nutricional. En el año 2018, teníamos 476 beneficiarios por un valor de 150 millones. En el año 2019, pasamos a 404 beneficiarios por 84 millones. En el programa de aprendices, de 123 estudiantes, con un costo de 297.5 millones, pasamos a 137 aprendices por valor de 329.7 millones. En transporte, de 290 estudiantes por valor de 60.7 millones, pasamos en el 2019 a 300 estudiantes, con un beneficio de 80.6 millones. En reivindicación de matrícula, pasamos de 154 beneficiarios por valor de 50.2 millones. Al 2019, 71 beneficiarios por 34.5 millones. En participación de eventos, pasamos de 2018, con 186 beneficiarios por valor de 52.2 millones. Al 2019, 167 beneficiarios por 51.3 millones. Y en estímulos, de 237 beneficiarios por un valor de 87.5 millones, pasamos a 109 beneficiarios por un valor de 38.1 millones. Es importante aclarar que estas cifras se actualizarán a diciembre de 2019, una vez hayamos terminado el semestre. En la parte del comportamiento de la deserción, en el año 2017, nuestra deserción era del 8.6%. Para el año 2019, estamos en el 8% del índice de deserción institucional anual. En la división de servicios administrativos y recursos físicos, Las contrataciones por mantenimiento para nuestra planta física, en el año 2017, fue de 292 millones. En el 2018, 339 millones. Y en el 2019, 241 millones. Fueron un total de 866 millones. En contrataciones por mantenimiento para la sede del pleno sol, En el año 2017, fueron 241 millones, 2018, 36 millones y 2019, 51 millones. Para un total de mantenimiento de la sede del pleno sol, de 328 millones. En contrataciones, hemos venido trabajando con Colombia Compra Eficiente, que es la primera opción que tenemos para la adquisición de bienes y servicios. En el año 2017, contratamos por 359 millones. En el año 2018, 164 millones. Y lo que va corrido desde 2019, 180 millones. Para un total de contrataciones de los últimos tres años, de 704 millones. En la División de Recursos Humanos, en el año 2017, teníamos 360 docentes de cátedra y pasamos a 324. En docentes ocasionales, teníamos 191 docentes y pasamos a 219. Y en docentes de planta, teníamos 80 y pasamos a 69 docentes de planta. Es importante que conozcan que en el año 2018, iniciamos un concurso docente para cubrir 49 plazas de las 124 que tenemos en nuestra estructura orgánica. Este concurso espera cubrir las vacantes a partir del primer periodo del 2020. Y el concurso termina en noviembre del 2019. Adicionalmente, en este mismo mes, vamos a empezar las actividades preliminares para el próximo concurso a realizar en abril del año 2020. Con el cual, se espera cubrir las plazas que queden desiertas del concurso del 2018 más las otras plazas disponibles para cubrir la totalidad de las 124 que tenemos. Y estas vacantes se cubrirían a partir del primer periodo del año 2021. En la parte del nivel de formación de nuestros docentes, pasamos de tener 24 doctores a 32 doctores, 305 magister a 352, de 227 especialistas a 170, de 63 profesionales a 42 profesionales y de 12 licenciados a 15 licenciados. Haciendo seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de negociación sindical del año 2017, estos se implementaron en el año 2018 por un valor de 807 millones de pesos. Y en la contratación de docentes nacionales, teníamos al año 2019 una contratación de 10.2 meses y pasamos a partir del año 2020, el primer semestre, a una contratación hasta de 11 meses para nuestros docentes. En seguridad y salud en el trabajo, pasamos en la evaluación del sistema de seguridad y salud en el trabajo del 49% al 82%. En accidentes de trabajo, pasamos de 29 accidentes a 20 accidentes. En enfermedades laborales, pasamos de 4 enfermedades a 2 enfermedades diagnosticadas. En capacitación y un cumplimiento del cronograma del 29% al 70%. En inspecciones de puesto de trabajo, pasamos de 32, pasamos a 55. En exámenes periódicos, de aplicar 137 exámenes, pasamos a 457. La aplicación de la batería de riesgos hiposocial, fue aplicada en el año 2019 a 601 servidores públicos. En segmento de recomendaciones médicos y pasionales, se implementan a partir del 2019 y se ha hecho segmento a 34 de las líneas. El programa de riesgo se implementa a partir del año 2019, al igual que el programa de rehabilitación integral y el programa de vigilancia epidemiológica. Y finalmente, la señalización del plan de emergencia también se implementa en el año 2019. Después de compartir con ustedes los logros de estos dos años, los invito a que sigamos construyendo juntos la universidad que todos queremos.